¡Hola! Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre un síntoma muy particular, que es el dolor en la base del cráneo. Aquí en la nuca, en... A ver si se ve, aquí. Que no es ni un dolor de cuello ni un dolor de cabeza. ¿Vale? Es como un dolor ahí, punzante, y que normalmente aparece, lo veréis, en situaciones que nos dan, en situaciones vitales, que nos dan un poco de miedo. O que sentimos una especie de miedo paralizante a actuar. O a veces puede ser una situación en la que estén relacionados los deseos. ¿Vale? Os explico por qué. En mi interpretación, veréis que no es la normal de mi sistema ATS, de cinco pasos, sino que es una interpretación un poquito especial. ¿Vale? Lo que yo he visto es que este síntoma, este dolor ahí, punzante, representa una especie de energía implantada mental, una energía, una forma de pensamiento, podríamos llamarle también, que tenemos grabada de alguna forma en nuestro campo energético, y que lo que hace es amplificar nuestras emociones más primitivas. ¿Vale? Los miedos, los deseos, ciertas cosas, las amplifica. De tal forma que, de alguna forma, nos doblega. Supongo que por eso aparece aquí el dolor, ¿no? Porque nos hace como doblegarnos a esas cosas que, de repente, nos parecen imposibles de salvar, imposibles de frenar o imposibles de contener, ¿no? Por ejemplo, pues, si te da miedo hacer algo porque crees que va a pasar algo malo, dejar tu trabajo, dedicarte a lo que te gusta porque va a pasar algo, lo que sea, pues, si aparece este dolor, significa que tienes, en esta interpretación, un implante mental que está amplificando tus miedos de una forma desorbitada. ¿Vale? Puede que esa situación te dé un cierto miedo, pero con esto activado, pues el miedo parece insalvable. ¿Vale? Lo que vamos a hacer hoy es un método muy sencillo para disolver cualquiera de estos implantes, llamémoslos así, y convertirlos en amor. ¿Vale? Veréis que el proceso es sencillo, pero a la vez es progresivo. Es decir, que si lo hacéis una vez, pues bajará el nivel de miedo y los procesos serán un poco más sencillos, pero puede y es probable que necesitéis varias veces para ello. ¿Vale? Yo en mi caso, para unos miedos bastante fuertes que tenía, pues tuve que hacerlos de seis a ocho veces durante varios meses, según iba apareciendo el dolor. Ah, vale, pues me hago este proceso. Luego pasaba un tiempo, luego volví el dolor por otra situación que lo activaba, el miedo, y así sucesivamente. Pero pasado un cierto tiempo, notaréis la diferencia, notaréis que los miedos son mucho más sencillos, más normales, más, bueno, pues vale, sí me da miedo hacer esto, pero lo puedo hacer. ¿Vale? Así que vamos con ello. Empezamos con el proceso y simplemente si veis que cuando terminéis queda algo pendiente, lo podéis volver a hacer. Y si vuelve a aparecer el dolor más adelante, pues repetís el proceso y ya digo, tiene un fin. O sea, no tiene por qué ser ni dos veces ni doce. Pues cada uno las que sean. Incluso ahora, muchos años después de hacer este proceso que hice, alguna vez reaparece alguno. ¿Vale? Porque o se activa un miedo, porque nos hemos dejado otra vez invadir por ciertos miedos, entonces pues se cuelan esas energías y vuelven a amplificarse. Pero no pasa nada. Nosotros con amor nos lo trabajamos y lo volvemos a convertir en nuestro verdadero ser que no amplifica miedo. Simplemente pues en ciertos momentos experimenta miedos para superarlos, digamos. ¿Vale? Pues empezamos el proceso. Es muy sencillo. Buscamos un lugar tranquilo donde poder sentarnos. Cerramos los ojos. Respiramos hondo. Y nos conectamos con nuestro ser, con el corazón. Con nuestra sabiduría interior, con nuestra luz. Imaginamos una luz en nuestro pecho. Y vamos también a imaginar que estamos conectados entre el cielo y la tierra con una columna de luz. Vamos a imaginar una espiral de luz que nos va envolviendo hacia arriba y hacia abajo para unir el cielo y la tierra en nuestro corazón. Y podemos invocar la protección de nuestros guías, del amor del creador, de lo que cada uno sienta que le protege en este círculo. Y lo siguiente que vamos a hacer es imaginar, vamos a sentir el dolor ahí. Supongo que estaréis viendo este vídeo con ese dolor. Pues conectad con el dolor ahí en la base del cráneo y vamos a imaginar qué forma tiene. ¿Vale? Si tiene una forma... Vamos a tratar de intuirla. ¿Vale? Sea la que sea, no pasa nada. Puede ser un ser orgánico, puede ser metálico, puede ser un punzón, puede ser un microchip, da igual. Lo que os venga a la mente, pues permitís que se manifieste. Da igual que sea bonito, que sea feo, eso no importa. ¿Vale? Simplemente vamos a darle una forma con nuestra mente. Y vamos a imaginar o sentir más bien hasta dónde llega. ¿Vale? Si se mete desde el cuello por la cabeza, si baja por el cuello hacia la espalda, hacia brazos y piernas, lo que sea. ¿Vale? Vamos a ir recorriendo toda su extensión hasta dónde sintamos o percibamos que llega esta forma pensamiento. Si queréis podéis parar aquí el vídeo y recorrer vuestro cuerpo tranquilamente hasta que encontréis todo donde sentís que llega esta energía que parte del dolor en la base del cuello. Y cuando lo tengáis volvéis a poner en marcha el vídeo. Muy bien. Ahora que tenemos localizada toda la forma, vamos a rodearla de luz. ¿Vale? En toda su extensión la rodeamos de luz como para separarla un poco de nuestro ser. Un poco así, como aislándola un poquito con luz. La rodeamos con luz. Y lo que vamos a hacer a continuación es usar nuestra imaginación y nuestro poder mágico que es nuestra capacidad de usar nuestra conciencia, nuestra voluntad para hacer cambios. Y vamos a imaginar una herramienta mágica que nos apetezca en este momento usar para disolver esta forma. ¿Vale? Puede ser una varita, puede ser un láser de luz, un taladro de luz, un un grupo de hadas mágicas que con sus maravillosas manos o sus polvos mágicos disuelven cosas. Lo que os imaginéis estará bien. ¿Vale? Pero es importante, al menos en mi experiencia es lo que mejor me ha funcionado, que sea algo de luz dorada y que transforme este objeto en luz dorada. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es proyectar pues la magia de este objeto y vamos a ir recorriendo la forma pensamiento de este implante. Tenemos aquí un taladro del vecino, curiosamente. Bueno, puede ser una buena metáfora. Imaginemos que vamos disolviendo o taladrando o lo que sea, ¿vale? Si necesitáis que sea de forma agresiva pues ahí con un taladro, si queréis que se vaya diluyendo ahí mágicamente con una varita mágica pues también está bien, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es transformar este objeto en algo de luz, en una sustancia luminosa. Puede ser polvo de luz, agua de luz, vapor de luz, lo que sea. pues vamos a ir recorriendo este objeto y lo vamos a ir disolviendo, ¿vale? Puede ser de arriba o de abajo o de abajo arriba, para que os apetezca. Vais recorriendo el objeto la forma y la vais disolviendo, ¿vale? Y paráis el vídeo si queréis aquí y lo recorréis tranquilamente y lo que vais a hacer es guardar esta luz en un recipiente que está, que os imagináis por ahí flotando porque luego la utilizaremos, ¿vale? Así que disolvéis la forma o la destruís con un taladro de luz y cuando terminéis volvéis a poner en marcha el vídeo. Muy bien. Pues continuamos. Ahora que la forma se ha disuelto, tenemos esa sustancia luminosa en el recipiente, vamos a imaginar que la volvemos a introducir en nuestro cuerpo por el chakra corona, imaginad que vuestra corona, vuestra parte de arriba de la cabeza, tenéis como un embudo de luz y vamos a dejar que entre esa luz y que vaya bañando nuestro cuerpo físico y los cuerpos energéticos y los vaya reparando con amor, ¿vale? Entonces poco a poco vertemos esa luz y vamos haciendo que repare todo nuestro ser y que llegue a todos los rincones haciendo este trabajo de sanación, ¿vale? Igualmente podéis ahora parar el vídeo y cuando hayáis sentido que esa luz ha llenado vuestro cuerpo y os ha reparado lo ponéis otra vez en marcha. Perfecto. Pues nada, más o menos este es el proceso, ¿vale? Ahora vamos a terminar dando gracias a esta energía por habernos enseñado una parte de nosotros que necesitábamos pues reparar o transformar en amor y unidad otra vez. damos gracias al universo si queréis por estos aprendizajes y ya está cuando estéis listos pues abrimos los ojos y ya habéis visto que el proceso es bastante sencillo puede tardar un poquito más un poquito menos no es necesario que el dolor haya desaparecido, ¿vale? Si ha sucedido genial pues ya habéis quitado una parte importante de culpa ya sabéis el dolor es culpa pero si no no pasa nada aceptamos el resultado del proceso y confiamos en que pues en las siguientes ocasiones pues irá transformándose y en los próximos días y semanas pues confiamos en el proceso, ¿vale? Ya os digo como es un proceso progresivo pues permitid que siga avanzando la situación en la que estáis que tenéis ahí pues ciertos miedos ciertas emociones intensas tratad de abrazarlas con amor mientras y continuad con el proceso ya digo si volvéis a hacerlo de vez en cuando cada vez que os aparezca este dolor en la osa del cráneo notaréis la diferencia y veréis que los miedos son cada vez más más asequibles digamos ¿vale? bueno pues nada espero que os haya gustado este pequeño tutorial paso a paso sobre cómo quitar los dolores de esta parte y nada pues mandadme vuestros comentarios si queréis y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto mua mua un próximo vídeo